¿Qué es Rodolfo Rubio? Es un mundo irreal que todos los días se hace más tangible. Rodolfo, te saludo con todo mi cariño, tú lo sabes, esta mañana. Igualmente, Pedro, encantado, aquí aprovechando las maravillas de la tecnología, saludándote desde Guadalajara, y encantado de estar nuevamente aquí en el espacio, listo para entrarle a los temas que la audiencia nos está pidiendo, sobre el mundo de las marcas y todo lo que las rodea. Y así es, Pedro, tal como dijiste, este mundo que parece irreal, pero en el que estamos metidos todos los días, hoy escogimos precisamente este tema del mundo digital, un poco para celebrar este retorno del verse de las marcas, pero ahora a este espacio tuyo, que es un espacio innovador, que es un espacio diferente desde el punto de vista de los medios de comunicación, porque hace del espacio digital su entorno y su ecosistema completo, ¿no? Y además con muchísimo éxito, Pedro, sé que vas muy bien en esto, ¿no? Bendito Dios, gracias a gente como tú. Aquí estamos. Mira, el tema que quisimos abordar para darle la óptica de las marcas es porque hace todo el sentido el tema digital para tu marca y unos cuantos tips para hacerlo bien. Y mira, uno pensaría, Pedro, que ya no es necesario estar evangelizando, ¿no?, que es lo que hacemos sobre la conveniencia o la necesidad de llevar a tus marcas al espacio digital, pero como diría Gonzalo Alonso, un colega nuestro aquí contigo en Ferris Live TV y expertísimo en el tema, y él podría confirmar, es sorprendente el número de empresas que aún no dan ese paso. Es decir, que aún no llevan sus marcas a vivir de una manera estratégica en el espacio digital. Es decir, están ahí, tienen su Facebook, ¿quién no tiene un Facebook, no? Todos tienen su Facebook y tal, pero que no lo están llevando de una manera consciente y sobre todo estratégica. ¿Y por qué pasa esto? Mira, en cierta manera creemos que es entendible, aunque no es justificable. ¿Por qué te digo que lo entendemos? Porque las plataformas digitales son relativamente nuevas dentro de todo este mundo de los medios, ¿no? Y sobre todo, tú lo sabes, Pedro, porque lo estás viviendo y te estás adaptando a ello, pero evolucionan de una manera vertiginosa. Cada día aparecen nuevos espacios, nuevos lenguajes, nuevas plataformas, y por lo tanto nuevas formas de darle vida a las propuestas de tu marca. Pero todavía estamos, Pedro, en un cambio generacional en las empresas. Es decir, muchas aún están lideradas por gente como tú y yo, que no somos nativos digitales. ¿Has oído esa expresión, no? Sí, claro. Native digital, ¿no? Sí. Es decir, son los que nacieron con la tecnología ya, los que nacieron en el espacio digital, ¿no? Y para algunos empresarios y algunos gestores de marca, esta adaptación o transición, pues no es natural, ni es fácil, porque parecería muy complejo la velocidad, la ubicuidad, la profundidad de los espacios digitales. Pero yo lo que les quiero decir a aquellos que nos escuchen, primero los que nos están escuchando ya dieron un poco ese paso, ¿verdad? Porque ya están consumiendo contenidos en un espacio digital, pues que se animen, lleven sus marcas ahí, que no tengan miedo y den ese paso, ¿no? Ahora, tres razones de por qué hacerlo, Pedro. Hay miles, ¿no? Pero yo, desde el punto de vista de las marcas, en Lime Consulting y en Vértice, les decimos a nuestros clientes tres cosas. Uno, porque ahí están las audiencias, hoy. Y sobre todo, las audiencias de las generaciones más jóvenes. Y no te estoy hablando, Pedro, de los chavos de 16 o 18 años. Estoy hablando de cualquiera de menos de 40, hoy ya hace de las plataformas digitales, uno de sus principales medios que consume, ¿no? Entonces, hay un tema, Pedro, de que hay que estar ahí porque ahí está la gente, ahí están nuestros consumidores. Segunda razón, porque la comunicación en los espacios digitales nos permite tener una comunicación real. Es decir, como es la de los humanos, de dos vías, ¿no? Y esa comunicación de dos vías puede incluso evolucionar a un vínculo voluntario y de mucho valor. Los que hacemos marketing, publicidad, siempre hemos estado empujando mensajes de un lado para el otro, ¿no? Desde la posición de la marca hacia el otro lado. En el espacio digital es un diálogo. El consumidor te contesta, te manda un Twitter, hace un like, te recomienda, viraliza tus contenidos. Es una conversación. Y eso no lo teníamos antes. Y hoy lo tenemos. Y la tercera razón es porque si logramos establecer un vínculo como el que tú logras con tu audiencia y cuando tú hablas de que tienes, ¿qué, Pedro? Dos millones de seguidores, una cosa, ¿sí? Dos, doscientos más o menos. Dos millones, doscientos seguidores. No es gente que te escucha, es gente que está ahí y te manda un mensaje y se vincula contigo, ¿no? Entonces, cuando ya estableciste el vínculo, ¿no?, puedes compartir como marca un rango mucho más rico, mucho más relevante y mucho más profundo de contenidos con los que ya dijeron que quieren estar vinculados contigo. Entonces, imagínate que tú eres dueño de una marca de lo que sea, ¿no?, de zapatillas para la playa, pues puedes hablar de lo que es la vida de la playa, del surf, de las fiestas, de las fogatas en playa, de los trajes de baño, de todo lo que tu target comparte contigo, ¿no? Entonces, esas son tres razones que me parecen contundentes para hoy decidir como gestor de marca poner tu marca de una manera relevante y estratégica en el espacio digital, ¿no? La fuerza, hay una fuerza de gravedad y hay una gravedad en la fuerza cuando la fuerza es la de la costumbre, ¿no? ¡Qué bonito! Yo creo que ahí está el mayor problema de algunas estrategias que no han podido todavía entrar en un nuevo paradigma o bien en romper un paradigma enorme de medios tradicionales luego de que los digitales todavía no se ven en su realidad y como no se ven en su realidad piensan que entonces no existe. Exacto, como yo no lo consumo, creo que no es importante, pero lo consumen muchísimos más. Y ahora que hablabas de paradigmas, Pedro, es interesante. Otra cosa que estamos viendo es que algunas marcas cuando deciden ya entrarle se traen los paradigmas y las formas de los medios anteriores a este espacio. Eso también es cierto. Y no jala. Entonces, tengo cinco recomendaciones rápidas. Si yo logré convencer a dos o tres de que le entren, cinco recomendaciones de cómo hacerlo bien. Uno, asesórense bien. Hoy en día, este es un campo especializado, muy especializado, que sin duda requiere de una estrategia clara y precisa. Ese es el primer punto. El segundo, definan con mucha precisión quién es la audiencia que quieren impactar y abóquense a conocerla a fondo en sus hábitos de consumo de medios y de consumo digital. O sea, ¿a quién le quieren llegar? Es increíble la cantidad de marcas que no lo tienen tan claro, ¿no? Tercero, comprometanse, y esto tú lo vas a entender perfecto, a generar contenidos que sean realmente relevantes y valiosos para esa audiencia. Claro. O sea, este es un tema de contenidos. Regresando al tema de las chancletas para la playa, ¿no? ¿A qué le va a interesar, de qué le va a interesar hablar? ¿Qué contenidos quiere el consumidor que te puede seguir como marca? No es de lule de tus chancletas o de la tinta que usas para pintarlas. ¿De qué van a querer hablar? Pues de la vida de playa, ¿no? Esos son los contenidos. Y finalmente, midan y ajusten. En el mundo digital nos permite algo que antes nunca teníamos. Un proceso de feedback y de aprendizaje tremendamente rico. Si no estás dispuesto a aprender y ajustar lo que vas haciendo todos los días, pues ni te metas ahí, ¿no? Entonces, esas son las cuatro recomendaciones, que serían asesórense, definan bien su audiencia, genérenle contenidos valiosos y midan y ajusten. Con esas cuatro, digamos, recomendaciones, probablemente te vas a dar cuenta muy rápido, como tú decías, Pedro, que sí existe el medio, sí lo ven, ahí está la gente, y puedes obtener cosas para tu marca maravillosas desde el punto de vista de vinculación y relevancia de tu marca. Sin duda alguna. Estamos hablando de otros tiempos, estamos hablando de otros medios, de otras formas de utilizarlos. Esto en un sentido horizontal de comunicación, en donde el emisor y el receptor juegan un papel equilibrado, o vamos a ponerlo de alguna manera equilibrado, que permite una comunicación plena, completa, de confianza, ¿no? Se hacen más que grupos de consumidores, se hacen familias de consumidores, regresando otra vez al tema del clan, bien comunicado, en claro, un mundo totalmente, como diría aquella canción, un mundo raro. Es un mundo raro, pero extraordinariamente excitante. Y, Rodolfo Rubio, en el vértice de las marcas, ¿en dónde localizo a mi Rodolfo y a todo el equipo? Mira, a todo el equipo de vértice del grupo y del Lime Consulting estamos en www.verticecom.com. También nos pueden llamar al 01800-112-2080, 01800-112-2080, o en Twitter en arroba verticecom-mx-enaltas, verticecom-mx-enaltas, y ahí platicamos de este tema, les ayudamos a dar ese paso, ¿no?, al mundo digital, o si ya están dentro, a sacarle más jugo. Bueno, pues ahí está, Rodolfo, te abrazo con todo mi cariño. Muchas gracias, Pedro. Te aprecio en todo esta intervención tuya el día de hoy y siempre. Te mando un abrazo. Aquí estamos en 15 días, igualmente, gracias. Sí, señor, gracias, gracias a Rodolfo Rubio y el vértice de las marcas. Vamos a hacer una pausa. 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 Gracias.